¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Rayo Vallecano 0, Sporting de Gijón 1, 3 puntos más al casillero, pero no son 3 puntos, son 3 puntazos, chaval. Tú darte cuenta de lo que hicimos ayer, o ganar a los Rayo Vallecano 0, 1 sin Yuka, sin Manu, sin Rajera, sin Saúl, con toda la historia. Tú darte cuenta de eso, chaval. Venga, hombre, por favor, venga, hombre, por favor, déjame un like ahí, por esta gorra, déjame un like. 4.000 me gustas, quiero aquí, 4.000 o 5.000, quiero que reviente esto, no sois conscientes del partido de ayer y ya me estoy calentando. Madre mía, papu, madre mía, chaval, vaya subidón. Tengo que pediros perdón porque ya sabéis que los últimos postpartidos los hacemos en directo, pero claro, ayer el Sporting acaba a las 11 y media de la noche, como comprenderás, entre que chapo allí, recojo el salón, vengo aquí, enciendo directo, nos plantamos a las 12 de la noche y yo hoy trabajaba, de hecho, ahora mismo estoy en el Coffee Break, que se llama, ¿vale? Que son 10 minutinos que tengo para tomar un café y aprovecho para grabar este vídeo, para que tengamos postpartido hoy, así que déjame un me gusta por esta gorra, muy importante. La gorra esta está convirtiéndose en alto talismán, cuidado, eh, cuidado, más que nada porque, escúchame, mira, tú mira qué pelos. Lo cojo, pongo esta gorra de Astore del año 2003 y espectacular, hermano, brutal, eh. Madre mía, Manolo Preciado Vibes, cuidado. También dejadme deciros que hoy acaba marzo, hoy tenemos por la noche un directo en Twitch, ya sabéis que ahora todos los directos los hago en Twitch, que mucha gente aún me pregunta, lo vi, ya no des directos en YouTube, ¿qué pasa? Los hago en Twitch todos, chicos, y además hoy se cierra sorteo mensual, si sois suscriptores, si tienes el Amazon Prime, tienes la suscripción gratis, si quieres usarla en mi canal, y hoy tenemos sorteo para suscriptores, o sea que os invito a que os vengáis a ver a Españita hoy por la noche conmigo a Twitch y, pues, que os suscribáis. Y además, mira, uno de los premios es esta revista, ¿vale? Que ya veis que tengo ahí más. Cada mes sorteo una de estes. O sea que, hermano, te la puedo hasta firmar, ¿eh? Bueno, a lo mejor te la sude, dices tú, ¿para qué coño quiero dar tu firma, pringao? Pues bueno, pues no te la firmo, te jodes, ya está. Vamos a hablar del partido, mis panas, porque... Buf, 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 buf. Bueno, mira, si dejáis muchísimos me gusta, os subo la reacción al gol de Pedro y a los mejores momentos. Les paráis de mariño, el tiro al palo de ellos... Vamos, de infarto. Acabé con una suda ayer... O sea, ayer acabé con una conada, literal, ¿eh? Esta camiseta tuve que tenderla en la ventana para que se cara. O sea, parecía que había jugado yo. Vamos a hablar del partido, que ya lo que os interesa ya lo sé yo. Y bueno, antes de nada, pues decir que tres puntos brutales. Ya os lo comenté, pero son muy importantes porque son contra el rayo, rival directo en estos momentos. Además, en la ida empatamos, con lo cual el gol a verás lo tenemos ganado en caso de empate. En caso de acabar al final empatados, tenemos el gol a verás ganado. Metes distancia con la peña de abajo. Son tres puntos, pero son algo más que tres puntos, para que nos entendamos. Después de venir con un par de resultados no muy buenos en las últimas jornales. Ese empate contra el Sabadell, empate contra el Corcón. Cosas así que dices tú, cago en la puta, ¿cómo dejamos pasar trenes? Porque pinchó el Mallorca Corfo en la brada. Son cosas que van pasando que no te esperes. Entonces creo que esto, cuidado. Volvemos a lo mismo, sensaciones. Te falta Manu, que te ha con la sub-21, que por cierto ayer hizo asistencia. Te falta Yuka. Me vi partidos de Montenegro. Sí, reconozco que vi partidos de Montenegro. Soy un puto enfermo, pero vi partidos de Montenegro. Vi a la sub-21. Un hielo que hay, ¿vale? O sea, hice un poquitín de seguimiento. Tampoco mucho, no soy yo aquí analista táctico-técnico. Pero escucha, hubo cositas. Manu García, para mí, hizo el primer partido, entró desde banquillo. Y los otros dos ya titular, hizo partidazos. Dio dos asistencias en tres partidos. Yuka no marcó. Tuvo ocasiones. Por ejemplo, el partido anterior, entre Noruega no el anterior. Pues hizo un remate que dio en los dos palos. Y yo creo que entraba, pero metió gol otro. Tuví bastante bien con la selección. Incluso vi cosas que no hubo en el Sporting. Y a lo mejor, bueno, ya que con la confianza que pueda tener, pues portar allí, pues atreva Celes. Pero vamos a centrarnos en el partido, que se me va la pinza, ¿vale? Alineación en la que no teníamos delantero, porque además Campuzano se lesionó a última hora. No se sabe muy bien por qué. Molestias o no sé qué. Pero bueno, no dijeron, no hay parte, no hay nada. No teníamos más que a Pablo Pérez de delantero-centro para jugar. Aunque sí que llevó a Bertín, pero evidentemente con lo de los fiches A, fiches B, tampoco iba a forzar mucho la historia. Teníamos también que jugar con Pablo García, porque Saúl está lesionado. Bueno, total, que salíamos con Mariño, Bogdan, Babín, Valiente, Pablín, Pedro con Javi Fuego, Chumia y Torinacho y en punta Pablo Pérez. Pedro se lesionó al descanso, que tuvimos que meter el doble pivote con Salvador. Esperemos que no tenga nada Pedro, porque ayer mete un golazo Pedro, chavales. El golazo que mete ayer Pedro, en el minuto 15. Bueno, si no visteis ese gol, porque estás aquí y digas tú, ¿qué coño me está contando este itarao? Busca ese gol. O sea, no os lo puedo poner yo, porque me tira el vídeo por copyright la liga, pero buscad ese gol. Top 3 de goles de esta temporada en segunda, 100% que va a atar. Tremendo misilazo. Voy a dar pocas ocasiones que tuvimos, porque realmente no generamos mucho peligro. Hay que decirlo todo, tuvimos esa, tuvimos un tiro fuera de Bogdan, un tiro de falta de Pablo García y poco más te puedo contar que llevará peligro a la portería rival. Pero claro, cuando te meten ese misilazo, pues hielo que hay. El Sporting, como lo vi, la primera parte sufrimos bastante. Metimos el gol, pero luego sufrimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo hubo una ocasión en la que hace un paradón brutal Marinho y queda el balón muerto a uno, se tira en plancha, remata, pega en el palo, hay la de Dios ahí. Hubo una falta lejana que tira a Bebé, para Marinho, queda el rebote, meten el pase, hubo ahí la de su puta madre. Hubo un par de salides que tuvo ayer bastante males. Ya sabemos que Marinho en el salides no hielo su punto fuerte, ni mucho menos. Pablo Pérez saca un balón bajo palos brutal. O sea, salva un gol Pablo Pérez. Pablo Pérez, nada, no mete goles. Ya, ya, pero es que te salvó un gol. Te salvó el empate, ¿vale? Te salvó el empate Pablo Pérez. Brutal Pablo Pérez ayer. A lo mejor me aventuro mucho, pero lo mismo que en el anterior partido, me cagué en la puta madre que lo parió todo por el piscinazo que hizo. Creo que ayer fue el mejor del equipo. Si no fue el mejor, en el top 3 mejores del equipo, 100%. Ayer Pablo Pérez no sé cuántos balones aéreos llevaría. Sé que llevó mínimo tres hostiazos en la cabeza que no sé cómo nos lo dejaron más para allá que para acá. Sobre todo uno contra el portero, que no lo ve. Uno va mirando para arriba, otro va caminando para atrás. Es una hostia como un templo. Porque luego salva un gol y se pegó. O sea, hizo un trabajo ayer Pablo Pérez, de verdad, ¿eh? De verdad, porque mucha gente hatea a Pablo Pérez y tal. Y entiendo que puedan hatearlo porque cada uno puede opinarlo que salga de la punta del banano. Bueno, pero ayer Pablo Pérez hizo un partidazo. ¿Hacieron un partidazo todos? Sí. Pero Pablo Pérez, brutal. O sea, ayer fue, me recordó mucho a un guaje de los de Abelardo, por ejemplo. De esa sensación de morir ahí de cada balón, de morder el prau, ¿sabes? Me gustó mucho Pablo Pérez ayer. Tengo que reconocerlo y tengo que decirlo así porque ya lo que hay. Pero vamos, que todos lo hicieron genial, ¿eh? Mariño, sí, bueno, falló ahí, pero te salvó un gol en un paradón. Y luego también tuvo, bueno, tuvo una que quiso coger o quiso despejar. Yo vi gol. De hecho, ya os digo, si dejáis muchos me gusta o subo la reacción porque yo vi gol. O sea, hubo una que se puso a cogerla o algo y pegó encima la portería y yo vi gol. O sea, yo en mi cerebro procesó gol y estaba ya cagándome en todo lo que se podía cagar uno hasta que me di cuenta que no era gol. Un par de segundos ahí de reacción, ¿vale? Pogdan muy bien ayer, sobre todo en el apartado defensivo. Babin y Valiente creo que lo hicieron muy bien los dos. Muy bien la defensa entera. Pablín muy bien, incluso tirando faltes. Luego el doble pivote, digamos, Pedro con Javi Fuego hasta que Pedro se lesionó. Muy bien Pedro. Y Javi Fuego, digamos que yo lo vi de menos a más. Empezó fallando bastantes pases y tal, un poco nervioso. Pero luego sí que lo vi que acabó muy, muy bien. Banda derecha, Chumich. Sí que ya es cierto que en ataque pues tampoco me ofreció nada. Pero bueno, ya lo que hay. Tor, también vi que empezó, digamos, de menos a más. Aunque sigo manteniendo que toma mal las decisiones. Cuando tiene que pasar, tira. Cuando tiene que tirar, pasa. Cuando tiene que regatear, pasa. Cuando no tiene que regatear, tira. Cuando creo que tiene ahí esa pequeña tara o como lo queramos ver. Pero bueno, supongo que al final él verá que tiene que encarar y encara. Pero a lo mejor tiene uno solo el izquierdo para pasar. Yo qué sé. Bueno. Lo que hay. También trabajó mucho en defensa. Nacho Méndez creo que hizo bastante buen partido. Haciendo de Manu García, entre comillas. Sí que ya es cierto que, claro, no hay Emanuel García. Pero hizo buen partido. Y Pablo Pérez, que ya lo dije, que brutal. De los que entraron, Salvador, que llevaba muchísimo sin jugar. Creo que se adaptó muy bien al ritmo de partido. Y pivotó bastante guay a la Odeja Bifuego. Luego entró Charlie K, que tampoco tuvo casi minutos. Borja, que tampoco tuvo casi minutos. Y Gaspi, que entró por banda. Y sobre todo, más que nada, fue trabajo defensivo. Ahí en el Sporting creo que hizo una masterclass de trabajo defensivo. Sobre todo, la segunda parte fue muy, muy, muy buena. En cuanto a trabajo defensivo. Muy buena. La pena que tuvimos alguna contra ahí. Que a lo mejor podíamos haber rascado algo más. Para meter el segundo y tranquilizarnos. El partido era lo que era. Era un partido muy importante. Muchas de las opciones de entrar en playoff yo creo que pasan por el partido de ayer. Creo que ayer no aseguramos playoff. Porque no hay nada seguro. Sobre todo en segunda que hay una casa putas. Gran parte de las opciones de entrar en playoff sí que tuvieron ahí. En la victoria de ayer. Hay que ver resultados. Hay que ver cómo va toda la historia. Pero creo que cuidadín. Cuidadín. Ahora nada, nos toca jugar contra el Mirandés. Bueno, a ver si se juega. A ver qué pasa. Yo del Mirandés, que muchos me preguntáis también por Instagram. Sobre todo por los mensajes directos. Y tal. No sé qué va a pasar ahí, chicos. No tengo ni puta idea. No sé si se jugará. Si no se jugará. No sé cómo tan los del A, los del B del Mirandés. No tengo ni puta idea. Ya lleven dos aplazados. No sé si pueden aplazar más. No tengo ni idea. Porque unos dicen que sí. Otros dicen que si lo pide el equipo. Que no. No sé, macho. O sea... La liga y sus móvides. Al final se hará lo que diga Tebas. Lo que Tebas y venga mejor. O lo que sea. Hombre, escenario idílico. Coño. No jugar. Que nos den los tres puntos. Y que el equipo descansa y recupere. Que venimos de una maratón de bastantes partidos. Sería estupendo. Además, el Rayo. Que no lo dije. No había jugado el fin de semana. ¿Sabes? Nosotros jugamos el fin de semana y jugamos ayer. El Rayo venía más descansado. Que es cierto que tenía bajes. Tenía bajes importantes. Tienes con menos jugadores. Con lesiones. Con internacionales. Y con más carga de partidos. Y ganes a ir en Vallecas. Una plaza fácil para torear. O sea que... Por eso os digo que hay que valorar mucho la victoria de ayer. Creo que una victoria para sacar pecho. Para sacar pecho. Y lo que hablamos. Ahora nos toca a Mirandés. Y a ver en qué queda. Yo es que de verdad no sé si se jugará o no. Si se juega estaremos en directo en Twitch. Ya lo sabéis. Y si no, pues no sé. Ya veremos qué hacemos ahí. O si se juega o si se aplaza o qué. Es que de verdad. Que no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Si tú lo sabes. Si tú te sabes la liga. O trabajes en la liga. Y me lo puedes decir abajo en comentarios. Pues estupendo. Puramente me dejé muchas cosas. Pero es que tampoco puedo parar mucho más. Y el tiempo que tengo para el café. Así que nada. Déjate un like. Suscríbete. Si quieres. Activa la campana. Y sobre todo sígueme en Twitch. Y en redes sociales. Que por donde ando salseando más. Hacía mucho que no hacía un blog postpartido específico para YouTube. La verdad. Pero bueno. Me mola más en directo. Con la peña. Con el chat y tal. Porque siempre te dice más cosas. O te das cuenta de más cosas. Pero bueno. Ya es lo que hay. Un abrazo a todos mis panas. Y venga. Déjate ahí el like por la gorra. Y suscríbete. Mira que gorra. Creep.